Buenas chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy traemos al canal un vídeo muy chulo La mudanza de las mesorestructores He decidido cambiarlas de hormiguero y hacer mudanza Porque tenían el hormiguero un poquito guarrete Y las setas estaban un poco deterioradas ya Así que he decidido mudarlas a un hormiguero nuevo Un 20x15 Con galerías cuadradas de tipo seta Y vamos a ver cómo se desarrolla la mudanza Espero que os guste mucho Dentro intro y comenzamos ¡Suscríbete! Y como os iba contando Esta colonia fue donada por el compañero Fernando Del canal AntsMadrid Si queréis saber datos como cuándo son sus vuelos Y otros datos de interés Podéis verlo pinchando en el enlace que dejo por aquí arriba Estas imágenes son justo antes de la mudanza Como podéis ver Estas están bastante espabiladas Os pongo unas imágenes de cómo estaba la colonia hace nueve meses Parece que han avanzado bastante bien Su dieta es bastante variada Como son Rones roja Grillos Y líquidos azucarados Y líquidos azucarados Como azúcar moreno con agua Panela con agua Que es un edulcorante natural Blue sugar Y una mezcla que suelo dárselo una vez al mes más o menos Que es Una mezcla de hígados de pollo batido con azúcar Y la verdad Es que les va Bastante bien La razón de esta mudanza Es más que nada por suciedad dentro de las galerías Y sobre todo por esas semillas que están encima de la seta Que empezaban a germinar Recordad machacar un poco las semillas siempre Para que no os pase esto Aparte Que para grabarlas queda muy feo Y decidí cambiarlas a un hormiguero 15x20 Sin compuertas Ya que si os fijáis Dejan como una pasta de restos alrededor de la compuerta Que se salía por fuera del hormiguero y todo Supongo que lo hacen para que no entre el aire por las rendijas o algo así Y cada 2x3 me tocaba limpiarlo Con este hormiguero nuevo Al no tener compuertas Problema solucionado Al final del vídeo Os enseño entero El nuevo hormiguero En estas imágenes podemos ver Dos trocitos de pan de hormigas Que es el resultado de masticar Las semillas Que es la manera que tienen ellas De procesar dichas semillas Y así alimentar a la colonia Os enseño también la parte Donde ellas plantan sus semillas Como podéis ver Se dedican a tapar el bebedero Con las semillas Es de risa Curiosamente Solo lo hacen en el bebedero Con líquido azucarado En el de agua No se por qué Pero no lo hacen Vamos a preparar Las conexiones Para unir Ambos hormigueros Pero antes Voy a quitar Los bebederos Para que solo tengan Agua En el nuevo hormiguero Aquí tenemos A una Que no quiere Que me lleve Su bebedero Parece que le gusta A ver si puedo Separarla con cuidado Si os pasa esto Es mejor no tirar de ella Ya que es tan fuerte La mordida Que lo más seguro Es que al tirar de ella La decapitemos Así que lo mejor Es dejarla Que acabará soltándose sola Pero para esta Ya no quiere Ahí está Ahí está Mordiendo la goma eva Y no quiere soltar Bueno La dejaremos por aquí Y ya se cansará Voy a conectar el tubo A la conexión Tengo puesto Un trocito de algodón Para que en el proceso De conectar el tubo No se salga ninguna Y una vez que tengamos El tubo conectado Voy a retirar El trocito de algodón Que hace de compuerta Para que empiece la mudanza Vamos a devolver A estas dos Que parece que no les ha gustado Mucho que quite el algodón Con unos ligeros toques Y para adentro Fue quitar el trocito De algodón Y automáticamente Empezaron unas cuentas A investigar la nueva zona Hay que ver Lo gruesas que son Estas hormiguitas Y rápidas en mudarse No se a vosotros Pero con el género Mesor Siempre que he hecho Alguna mudanza Han sido súper rápidas En mudarse Son súper agradecidas En este sentido Os paso a vosotros también Dejarme algún comentario Con vuestras experiencias Es que parece que lo saben Parece que están esperando A que les abra paso Para hacerse con el nuevo hormiguero De primera Se investigaron un poco El comedero Pero no le hicieron mucho caso Parece que les interesaba Más el hormiguero Que la comida Está claro Que esas son las exploradoras Que darán el aviso De que han encontrado Un nuevo nido Ahí es cuando realmente Empezará la mudanza Tímidos y con calma Fueron investigando Poco a poco Se las veía temerosas Pero eso duró poco Al cabo de un rato El trasiego de hormigas De un lado a otro Era continuo Unas llevándose las semillas Otras investigando Otras llevando huevos y larvas Otras sacando la basura Una locura Vamos Pero dentro de esa locura Podemos apreciar Que cada una de ellas Desempeña una labor específica Dentro de la colonia Es curiosísimo Como dentro del desorden Ellas tienen su orden Este comportamiento Es uno de los factores Que han hecho Que estos seres Sobrevivan Durante millones de años Prueba de ello Es que hoy en día Siguen aquí con nosotros Al cabo de un par de horas Más o menos Es cuando pude grabar A la reina Cambiándose de hormiguero Se la veía bastante indecisa Como podéis ver Se mete en el agujero Y vuelve de nuevo Al hormiguero viejo Pero parece como Que una hormiguita La pone de nuevo En el buen camino Y entonces Parece que cogió valor Y fue del tirón Al hormiguero nuevo No sé que tienen las mudanzas Que me gusta tanto Me parece súper curioso Como se desarrolla Este comportamiento Tan insólito Como se movilizan Cuando encuentran Un lugar Con mejores condiciones Y deciden Al unísono El traslado De toda la colonia Me parece Un comportamiento Alucinante Aquí vemos A la reina Pasar por el tubo Con un secto Que la acompaña En la mudanza Protegiéndola Ya que es En estos traslados Cuando la reina Corre más peligro Ya que se las podría comer Cualquier depredador Como pájaros Larantijas Y un largo etc Ahí lo vemos Entrando en el nuevo hormiguero Y como os decía antes Es increíble La actividad que hay Como os comentaba Cada una Con una labor Predefinida Y como saben ellas Que tienen que hacer O donde tienen que ir Pues la respuesta es Las feromonas Que indican Hacia donde Y que deben buscar O las autopistas Que vemos en la naturaleza Donde a veces Vemos varios metros De hormigas Piendo y viniendo Con solo un miligramo De tal comunicador Químico Bastaría para construir Una autopista Que diera la vuelta A la tierra 60 veces Si si Como lo oyes 60 veces Pero este tema Lo vamos a dejar Para otro vídeo En el que hablaremos A fondo De las pistas químicas Y de como se comunican Entre ellas Para poder entender Todo esto Que os estoy contando Ya que este comportamiento Merece ser explicado Más detenidamente En otro vídeo Al día siguiente La mudanza Casi se había completado Al 99% Aún se veía mucho movimiento En la caja de forrajeo Como podéis ver aquí Así es como estaba El hormiguero viejo Prácticamente vacío Solamente quedaban Algunas rezagadas Que se negaban A abandonarlo Y ahora si Vamos a ver Como está el nido Del nuevo hormiguero Es impresionante Lo bien que va esta colonia De una temporada De una temporada a otra Ha triplicado su tamaño O incluso más Simplemente Dándoles proteína Y manteniendo Las condiciones óptimas En el hormiguero Esta especie Crece bastante rápido Casi seguro Que en esta primavera Tengamos que mudarlas De nuevo A un hormiguero más grande Si vuestro caso Es lo contrario Si no queréis Que la colonia Crezca rápidamente Podemos hacerlo Limitándoles la proteína Y alimentándolas Únicamente con semillas Y líquidos azucarados Excluyendo los insectos Que es lo que más proteínas Y lo que hace que la colonia Crezca exponencialmente Con estos consejos Conseguiremos Que nuestra colonia No crezca tan rápidamente ¡Suscríbete! 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 Y ya casi llegamos al final De este vídeo Suscribiros Y todas esas cosas Que ya sabéis Y esta vez Nos despedimos Con una historia Un poquito triste Que es la de esta hormiguita Que dio su vida Por la colonia Para que sus hermanas Pudiesen vivir Y disfrutar de su nuevo nido La colonia Nunca te olvidará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!